Muy bien, básicamente vamos a abordar el tema de analizar si el tratamiento con estatinas es suficiente a la hora de reducir los eventos cardiovasculares. Y a esa pregunta que se la voy a plantear al auditorio, la respuesta con múltiples evidencias va a hacer que no, no es suficiente. Que a pesar de que las estatinas han supuesto un avance muy importante para reducir la morbimortalidad cardiovascular, a pesar de ello todavía en los pacientes que reciben tratamiento con estatinas al menos tres cuartas partes de ellos se siguen muriendo de enfermedad cardiovascular. Es decir, todavía tenemos un amplio camino para recorrer y la vía que se ha demostrado que puede reducir ese camino para reducir ese riesgo cardiovascular que persiste después de tratamiento con estatinas es aumentar la potencia de reducción en los niveles de LDL-colesterol. Ya existen varias evidencias que sugieren que si reducimos los niveles de LDL-colesterol en ciertas poblaciones de alto riesgo cardiovascular, podemos tener un beneficio adicional utilizando nuevas estrategias terapéuticas como la inhibición de una proteína que modula el receptor LDL que es la PCSK9. Y recientes estudios claramente han demostrado que esa reducción adicional en los niveles de LDL-colesterol determina una reducción en el riesgo cardiovascular adicional de más de un 50%. Por ello, hoy día podemos afirmar que ciertos subgrupos que claramente no tienen todas las reducciones en los niveles de LDL-colesterol, que a pesar de tratamiento intensivo con estatinas les reduce su riesgo de forma muy importante, esos subgrupos se van a beneficiar de estas nuevas estrategias terapéuticas. Y estos subgrupos básicamente van a consistir, que es otro de los temas que voy a abordar en la ponencia, en pacientes que tienen una hipercolesterolemia familiar u otras hiperlipemias genéticas, en pacientes con alto riesgo cardiovascular que a pesar de tratamiento intensivo persiste, a pesar de tratamiento intensivo con estatinas persiste un alto riesgo cardiovascular después del tratamiento, como pueden ser los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y son diabéticos, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y presentan otras manifestaciones de arteriopatía periférica, y también hay un grupo adicional que quedan fuera del beneficio de las estatinas, que son los pacientes que presentan lo que denominamos cifras muy elevadas de LPA, el síndrome de hiper-LPA. Hasta ahora no teníamos ninguna estrategia terapéutica eficaz que nos determinara una reducción de estas cifras de LPA, en pacientes que pueden llegar a tener hasta 200 miligramos por decilitro de LPA, que por otra parte contribuye de forma muy decidida a aumentar el riesgo, y sobre todo contribuye en aquellos pacientes que tienen cifras elevadas de LDL-colesterol y a la vez cifras elevadas de LPA. Pues bien, hoy día tenemos estrategias nuevas para reducir a la vez que reducimos los niveles de LDL, reducimos los niveles de LPA. Y por último, un subgrupo que se puede beneficiar de nuevas estrategias terapéuticas porque no se benefician completamente del tratamiento intensivo con estatinas, son los pacientes que en parte se hacen intolerantes a las estatinas. Aunque este es un síndrome todavía no bien definido clínicamente, porque no tenemos criterios diagnósticos rigurosos y exhaustivos para definir, y probablemente su prevalencia que desconocemos es en un abanico muy amplio, sí que hay ciertos subgrupos de estos pacientes que no toleran ninguna estatina y que pueden ser subsidiarios para reducir su riesgo cardiovascular del abordaje mediante nuevas vías terapéuticas como la inhibición de la actividad EPSS-Cano.